Yo pienso que en el sistema educativo, por lo menos aquí en esta institución se hace, y yo pienso que en el reto también, que hay un día para atender a los padres. Entonces ahí vienen todas las novedades. Es más, el padre así no lo convoquen en la institución, así no haya ningún día, tienen el deber. Es que es su responsabilidad. Es su responsabilidad de venir a preguntar cómo está mi niño, cómo está su avance académico, cómo están sus logros, pero también qué problemas tiene. Entonces, partiendo de esa corresponsabilidad que tienen, tanto el maestro como los padres de familia, de informar y el padre de familia de ser informado, le estamos ayudando de todas maneras a los estudiantes. Y que ese es el objetivo de la educación. Perfecto. Hemos recurrido a la parte humana. Ahora, académicamente, ¿con qué elementos en esta acelerada evolución de la tecnología estamos complementando la fase académica? Aquí en esta institución hay los laboratorios, por ejemplo, de informática, que es la parte fuerte de la institución. Inclusive aquí se dan talleres o se dan cursos, de hecho gratuitos de computación. Toda persona que quiera venir a aprender gratuitamente los cursos lo pueden hacer. Es más, para los padres de familia es exigido que vengan porque en este periodo, en este que estamos, que ya se ha fenecido, como el que va a empezar, es ahora obligatorio porque los padres van a ver por internet o por su correo ya las invitaciones a reuniones, a talleres, a que ellos van a ser informados por ese medio. Porque cada padre de familia debe de, hoy día ya, tener su correo electrónico, saber manejar, sobre todo, las computadoras, la tecnología. Entonces, yo creo que ya, hoy día, yo creo que vamos a ir dejando de lado ya todas estas, sino más bien utilizar los medios que están al alcance de todos. Hoy día es una exigencia ya que los maestros estén capacitados y que, es más, asistan a talleres porque cada vez nos están evaluando, de alguna manera, dirán, bueno, cuántos cursos usted ha hecho en el año, las evaluaciones son constantes. Entonces, ya no es que si queremos hacer los cursos, hoy día es una exigencia porque nos están evaluando cada vez, nos están pidiendo cada vez más informes, bueno, que mandemos de todo, cuántos cursos ha hecho, por ejemplo, estos maestros del área. Durante el año. Durante el año. Entonces, de acuerdo a eso, también se evalúa el maestro. Ajá. Pero, ¿será para mejorar su condición económica? Por supuesto. Bueno, tanto para la condición económica, cuanto para la calidad. De enseñanza. De enseñanza, la calidad, y esto repercute en la calidad educativa. Entonces, yo creo que para lo económico hay otras instancias, o hay otros factores también, pues, aparte de esto, claro que sí. Pero, tiene que estar en constante, mejor dicho, hoy el maestro tiene que estar en constante evaluación y además en su rendimiento también. Pues, el maestro tiene que estar en constante, mejor dicho, mejor dicho, esto también. Y también.